Muy buenas tardes, yo ya lo sabía, ya lo sabía, que los de Unidas Podemos iban a decir que el caso de la niñera de Irene Montero, que no hay ningún caso, que ellos han utilizado una persona que trabaja en el partido, que la han pagado de manera, de manera, como se sucede, adecuada, acorde a la ley, etcétera, 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 claro que sí, hombre. Claro, el problema es que nos dicen que lo que están utilizando es a una que fue diputada, que fue a la niñeta de Irene Montero, alta funcionaria del Ministerio de Igualdad, y claro, aquí yo además haría otra lectura. Ahora, si esto todo acorde a la ley, ¿qué pasa? ¿Que esta señora está cobrando dos sueldos? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que esta señora ya, digamos, son tan pocas sus atribuciones en el Ministerio de Igualdad que le da tiempo a cuidar a los niños de Irene Montero y de Pablo Iglesias? Y ya, puestos, puestos a indagar, puestos a ser pijotero. ¿Qué pasa? ¿Que le estamos quitando el puesto a los profesionales? ¿Qué pasa, Irene Montero? ¿Que no había esta persona? ¿Qué pasa? Que no te ibas a gastar la panoja y dices, mira, le pago esto un poquito más y lo metemos ahí, como dice otro, lo metemos de matute y ala, así tengo funcionaria niñera niñera funcionalia. O sea, esto es de traca. O sea, claro, a ver, tú te puedes pagar 52.000 euros a quien te dé la real gana como personal de confianza, pero personal de confianza para ejercer labores en el Ministerio de Igualdad, no para ejercer funciones de niñera. Si te quieres una niñera, te la pagas de tu bolsillo, claro, como los 52.000 leareles corren de su cuenta, o sea, la cuenta de ustedes y de la cuenta mía, pues nada, venga, anchas castilla y ala, a tirar del erario público, ¿eh? Que no pasa nada. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz jueves. Gracias. Gracias.